What's up Libra? What's happening? Bienvenidos a Violet Ice Tarot Libra Hoy vamos a hacer una lectura de amor para ti Esta baraja va a representar a la persona por la cual preguntas Ok, el mundo, quizás una relación que pensaste que había terminado Pero no Ok Libra, pido por favor conectarme a la energía del amor de Libra De las personas que van a ver este video, de mis suscriptores, presentes y futuros La energía de esta persona Es reina de copas invertido, emperador invertido Y el nueve de bastos Híjole, bueno esta persona es una persona muy lastimada Es una persona que está herida Y le cuesta trabajo ser vulnerable Puede ser que estés tratando con algún cáncer, escorpio, piscis, aries Y creo que quizás esta persona Pues ha adoptado ciertas Está expresando más su sombra Hay un desbalance aquí Para esconder este interior dañado y lastimado Este interior herido Está escondiendo eso con aparentar ser una persona fuerte Puede hasta ser este manipulador Pues no sé Está demostrando demasiadas cualidades oscuras negativas Porque le da miedo ser vulnerable ¿Cuál es la energía del Libra, por favor? ¿Cuál es la energía del Libra? Ok Se parece que estás tratando con alguien Es una conexión kármica Eso lo tengo ya aquí confirmado Porque esta persona es el emperador invertido Y tú la emperatriz invertida Entonces aquí también a ti Libra Te veo que te hace falta afecto Como que tienes deseos de dar Tienes deseos de entregarte De estar en la vibración de amor Pero también te veo que estás demasiado lastimada Te veo que alguien De tantas relaciones pasadas Fracasos Y ninguna relación Fracaso Ninguna relación que no funcionó Es un fracaso Todos son nuestros maestros Nuestras maestras Y aprendimos Aprendemos de esas relaciones Y cada persona sirve como un espejo Para nosotros mismos En realidad Es algo Que parecerá común Pero Pero no Es un regalo Conocer a estas personas Y al ver Al vernos en ellos mismos Entonces aquí hay un reflejo Entre tú y esta persona Porque quizás hayan cosas De ellos que a ti no te gusten Pero De alguna manera Esas cosas están dentro de ti Libra Y estás atrayendo Eso Veo que hace falta Libra Que des más Des más de ti O le des más valor A las cosas Les des más valor A las personas Que se te acercan Y quizás le tienes que dar más valor A esta persona Pero Pues Estoy viendo Que tú lo único que ves Es el emperador invertido Solo ves a alguien Que quiere el éxito A toda costa Manipulando Sin escrúpulos Entonces Tú sabes que Debajo de eso Hay algo que sientes Y no sabes que es Pero es que esta persona Realmente es alguien Muy sensible Alguien que Tiene el potencial De conectarse a sus emociones Pero es que Hay mucho trabajo Interno Que esta persona Tiene que hacer Y saben Quizás pueden hacer Este trabajo interno Juntos Pero El estar consciente De que Tienen estas sombras Y de que están Actuando De esta manera Más Como que Demostrando su lado oscuro Para Defenderse De las personas malas Para que nadie más Les vuelva a hacer Daño Van a tener Que ser conscientes De eso Para poder ser Exitosos En esta conexión Entonces Mucho trabajo Interno Mucho trabajo Psicología Mucho autoconocimiento Porque Porque Como que Siento que no No están tan Conscientes De como están Actuando Y el El mismo hecho Que se están Viendo como espejo Puede causar Reacciones Inclusivo Inclusivo Hasta violentas Así que Tiene potencial Esta conexión ¿Qué ha pasado En esta conexión? ¿Qué ha pasado? Si esta persona no No ha hecho Mucho trabajo interno No está consciente De muchas cosas Ay a ver si se enfoca No está consciente de muchas cosas Que ha hecho O que tiene Y también tiene dificultad Esta persona En tener un balance Entre su lado oscuro Y su lado bueno En donde Como ya dije esta persona Está reprimiendo el lado bueno Para que según ellos nadie les vuelva a hacer daño Y solo están Demostrando el lobo Y tú Libra Te veo más avanzado En tu autoconocimiento Te veo más avanzada Te veo que Que no lloras tanto por el pasado No te gusta vivir en el pasado Tú siempre buscas armonía Felicidad Siempre tratas De estar en el presente Pero estás tan cerca Estás a un hilo De caer En este mismo comportamiento Que esta persona Entonces aquí estoy viendo ya Que tú Libra Vas a tener que tomar el liderazgo En No necesariamente decirles Qué hacer Sino que De tu propia manera de vivir De tu propia manera de ser Vas a dar el ejemplo Para esta persona Que se puede ayudar a sí misma En el presente Veo que esta persona Trae mucho Mucha carga Desde su pasado Que la ha traído aquí al futuro En cambio a ti Libra Te veo más ligero Te veo dispuesta A tomar un riesgo Y entrar En esta relación Pero a tu persona Le está costando trabajo Creer o tener fe Tener fe Más que nada Por todos estos daños Pasados De los que todavía Se acuerda Y vive Siento que esta persona Vive en el pasado Si las cosas Siguen como van Si no tomas este Liderazgo A futuro Se predice Que esta persona No No va a valorar La conexión Porque no se valora A sí mismo Y en cambio No te va a valorar A ti Y a ti te veo Que esta persona Podría llegar A dañarte Tu autoestima Pueden haber Empezar a ver Sentimientos de competencia Entre ustedes dos Entonces ¿Qué puede hacer Libra? ¿Qué se aconseja Para un mejor futuro? Para esta conexión No tienes que ser el rey No tienes que Ser un dictador No tienes que Mandarle videos A tu ayuda O sea Simplemente tienes que ser tú Simplemente tienes que Que ser quien eres Y trata de no mantener secretos Y comparte Comparte lo tuyo Comparte y dile Por ejemplo En lugar de mandarle Un video De psicología O de lo que sea Puedes mejor decir Platicarle Ah Fíjate que vi este video Y Me ayudó mucho Cuando Cuando estaba sanando Mis Mis heridas De mi ex O mi herida Acerca de Bla 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 Y ya Si ellos te preguntan Más Tu compartes Pero trata de De no No guardar secretos De como llegaste Tú A ser tan Ligera A ser tan libre A ser Tan Ah Eh Que es lo que esta persona Realmente siente Por libra Y vi 11-11 Ahorita en el Reloj de la cámara Ok Esta persona Siente 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 mucho amor Siente Tú los calmas En serio Tú 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 calmas A esta persona Eh Rey de copas Te ven como Te admiran Te admiran A un nivel Muy profundo Admiran como eres Admiran Tu estado De ánimo Tus historias Tus anécdotas Eh Les gusta Cómo los hace sentir Cuando después de estar contigo Les hace sentir Más fuerte Libra Tú los haces sentir Como que ellos son importantes Y los haces sentir Hasta Incluso cuando tú Tú le platicas cosas Y permites Que ellos te den un consejo Los hace sentir Tan bien Libra De verdad Eh Sienten que Que quizás tú Podrías cambiarles La dirección La dirección de vida Pero también Despiertas Este lado Oscuro Dentro de ellos En donde quieren Poseerte Quieren O sea Te quieren tener A toda costa Eh Les provocas Un sentimiento De De como Querer manipular Como de poseerte De posesión Posesivo Entonces quizás Si es Es como que Un cáncer O escorpio O un aries Son las energías Que estoy sintiendo Aquí Eh ¿Qué puede hacer Libra? Y sale el mago También O sea Tú también Te tienes que dar Tu Mago y mago Ustedes de verdad Son un espejo Son un espejo Man Y eso puede ser Muy bonito Y también Como dije Puede provocar Hasta Violencia Lado oscuro Posesión Celos ¿Qué se le aconseja A Libra? ¿Cómo puede Reaccionar Cuando esta persona Se ponga demasiado Posesivo O celoso? Tú siempre Mantente en tu poder Rey de oros Mantén tu calma Sostén tu valor Y Más que nada Muestra Que tienes barreras Que tienes límites Que nadie te va a poseer Ni esta persona Ni nadie La única que te posee Es tú Entonces Dale a entender eso Y Mantén la calma Y Sostén tu valor Porque El lado oscuro Del mago invertido Juegos sucios Que puede jugar El emperador Invertido Es Bajarte la autoestima Para Hacerte adicta A sus cumplidos A sus cumplidos Y así Ellos Te dan de comer Sus cumplidos Y Se convierten Esos cumplidos En una droga Para ti En donde ya no es Un amor puro Sino es una Codependencia Es un patrón De Te rompo Tu autoestima Y luego te lo doy Pero tienes que Venir hacia mi Entonces Tú sostén Tu valor Sostén Tu valor Libra ¿Qué es lo que Libra siente Por esta persona? Y quizás ya lo Ya lo empezó a hacer Tal vez esta persona Ya empieza a hacerte sentir Como que Rechazado Como que Como que No importas Como que a veces Se tarda mucho En contestarte Tus mensajes Te está haciendo Ya luchar O sea Este plan Ya empezó Y Ese plan Tóxico No No los va a unir Para nada Ok ¿Cuál es el consejo Para estas dos personas? ¿Cómo moverse? ¿Cómo moverse Libra En esta relación? Ok En todas las relaciones Va a haber conflicto Acuérdate que En todas las relaciones Siempre va a haber Sentimientos de desesperación Así que Si ya empezó Esta persona A hacerte sentir Rechazado Tú acuérdate De mantener Tu valor Y acuérdate Que en las relaciones Más íntimas Es en donde Más No problemas No confrontaciones Pero Entre más Cerca Y más intimidad Tenemos con alguien Más Pláticas Difíciles Vamos a Difíciles Vamos a tener Que tener Para Mantener Nuestros Como que Ok Es un contrato Y eso puede cambiar Número 5 Número de cambio No va a ser Que ok Ya tuvimos Esa plática No Van a ser Pláticas Que se van a necesitar Constantemente Para mantener La relación Saludable Y mantener Las cosas Claras Y Tener la valentía De hacer preguntas Si eso Si tú quieres Que esta relación Triunfe Este es el trabajo Que van a tener Que hacer Van a tener Que tener Estas conversaciones Porque si Estoy viendo Mucho potencial Aquí Y si esta unión Si esto llega A hacerse Un matrimonio Si hay potencial De que haya Hagan Cambios En cuanto a Las finanzas Y a lo material Y en En forma Buena Entonces Acuérdense Que dije Que esta persona Siente que tú Les puedes Cambiar La fortuna Para bien Es que esta persona Puede que se Autosabotagie A sí mismo Esto va a ser Una Una relación Intensa Que Siento que Necesitamos Algo más Que No pues es que no Van a tener Que Que tener Esta plática Con esta persona Y acordarse De que De que De donde Vienen Su lado Oscuro Quizás Hasta Tener una Plática Profunda Se acerca A la luna Nueva En Tauro El 7 de mayo Quizás Puedan hacer Una fogata Una fogata Una plática Y un intercambio De Pues mira Esta es mi historia ¿Cuál es la tuya? Y Ayudarse Y entenderse Y hablar De De integrar La sombra Solo les recomendaría Yo Buscar este Trabajo De Carl Jung De la sombra Más videos Acerca de eso De Cómo nos Afecta Y Pues sí Wow Libra Pues hay mucho Trabajo que hacer Pero sí hay Potencial Sí hay Sí se ve Una victoria Triunfo Y éxito Para esta relación Así que Si estás dispuesto A poner manos A la obra De acuerdo A lo que dicen Las cartas Creo que sería Una buena idea Espero que les haya gustado El video Este Denme like Hit the like button Gracias por estar aquí Nos vemos A la próxima Chao